Estamos en esta tarde con Claudio El Cordobés, a quien le agradecemos que se haya acercado hasta nuestros estudios. Bueno, en principio queremos hablar un poquito primero de vos, sabemos que sos un artista de nuestra ciudad y que bueno, en este contexto en el que estamos viviendo, donde no hay ningún tipo de festejo. Bueno, ¿cómo ha sido para vos, si tenés que hacer un balance, desde el año 2020 que arrancó la pandemia, en cuanto a lo laboral, a lo profesional, etcétera? Bueno, saludando obviamente a toda la gente de Salto, con un abrazo grande. Y sí, muy afectado, ¿no? Porque somos el rubro que más nos afecta, porque siempre necesitamos gente, o sea, necesitamos multitud para poder trabajar. En el caso de cantar y hacer show, eso yo lo empecé a hacer acá en Salto. Empezó como un juego entre compañeros de trabajo en Acoplado Salto, y cuando en vez de empezar a pasar la gorra en ese tiempo, yo digo, bueno, esto aparte de que está bueno y que me gusta, puedo tener un ingreso de dinero. De ahí, cuando pasa lo de mi hijo Samuel, lo empecé a usar como terapia, de que la música me acercaba a gente, y a la vez, en tantos eventos solidarios que o he organizado o he sido parte, me acercó a muchísima gente, de lo cual, obviamente, siempre tuve el afecto y las puertas abiertas para poder trabajar. Desde el 2015, en octubre de 2015, hasta el decreto de la cuarentena, viví totalmente de la música. No hacía otra actividad, únicamente, tal vez una emergencia, no hacía otra actividad que no sea la música, porque, gracias a Dios, podía trabajar bien y a veces trabajaba unos días de semana también. El fin de semana anterior, que decreten la cuarentena, hice siete shows. El sábado mismo, el sábado de la noche, hice tres juntos, que puse tres chicos que pasan música, entonces, iba rotando, a través de WhatsApp nos comunicábamos, en qué momento hacer dos presentaciones de 20 minutos en cada show, en cada salón de fiesta. Obviamente, hoy estamos muy limitados, con los streaming no es lo mismo. La gente de la ciudad, de nuestra ciudad alrededor, no está acostumbrada a pagar un ticket donde no podés tener el contacto del ida y vuelta de la gente, donde vos los hacés divertir, los hacés emocionar y los hacés bailar, obviamente. Porque yo siempre digo que no soy un cantante, soy un showman. Cantante me falta mucho, lo cual siempre trato de ir mejorando, tanto en la posición de la voz, como crecer en la interpretación. Y eso también se está viendo, porque mucha gente me decía, claro que no sos el mismo que cuando empezaste a cantar. Sí, aparte de la edad, uno siempre, aunque se va deteriorando físicamente, en esto se quiere profesionalizar. Y eso es lo que, obviamente, es la evaluación. No es lo mismo para nada, ni en el ingreso de dinero, ni tampoco en la forma de hacer el show con la gente. Aunque te llena de muchísima satisfacción que mucha gente diga, te extrañamos, necesitamos tu show, necesitamos ese momento que se crea a través de lo que hacés. Bueno, esto es también una mirada, queremos ver tu mirada, porque justamente, digo, como hablando acá con nosotros, nos podés contar seguramente cuál es la realidad de todos los artistas de nuestra ciudad. Y hablabas también de tu hijo, también tu hijo, lo hemos escuchado cantar en diferentes momentos, y bueno, y te ha acompañado, ¿verdad? Sí, Tomás, obviamente, cuando él se vino a vivir conmigo también en el 2015, más que nada empecé a cantar, porque como yo ya tenía puertas abiertas, quería que lo conocieran a él por la tremenda voz que tiene y su forma de cantar tan única, que yo, para mí, no es porque sea mi hijo, sino que para mí yo lo tengo en una categoría de nivel de Luciano Pereira, y tal vez más. Yo, para mí, es un David Bisbal como canta, en los falsetes, en la naturalidad de su voz, y nada más que la diferencia es el dinero y la fama que tienen ellos, ¿no? Pero para mí es un gran cantante a quien admiro mucho y a quien aprendo mucho también. Lo que sí, a él no le gustan tanto los shows, a él le gustan más las bandas. Él estuvo formando parte de dos bandas de La Plata, cuando estuvo en la universidad, allá. Entonces, cuando vieron un video de estas bandas, lo convocaron. Y a pesar de tener una banda, tres cantantes ya, lo pusieron como primera voz. La banda esa que empezó como primera voz, Oja Seca está en YouTube, tuvieron muchísimas presentaciones, hasta en el teatro principal de la ciudad de La Plata. Bueno, y ahora tenemos que hablar de, bueno, esta iniciativa que arranca por... porque se viene el Día del Padre. Bueno, cuéntanos un poco de qué se trata, qué hay que hacer, cómo podemos también ser parte de esta idea o esta iniciativa que tenés vos. Bueno, siempre tratando de estar llegando a la gente con algo lindo y que pasen lindos momentos, además de hacer algunas veces transmisiones en vivo por Facebook. También tengo una radio online, las 24 horas, que a la noche hago un programa que se llama Entre Vos y Yo, la Música y la Noche. Y está muy bueno. A través de un enlace que la pasan bien. Y, bueno, la idea es del Facebook. El Facebook personal mío es Claudio, el cordobés. Claudio, el cordobés. Entonces, tienen que entrar y encontrar la publicación sobre el Día del Padre. ¿De qué manera participan? Suben en los comentarios una foto con papá y la canción preferida de papá. Entonces, si yo tengo la pista del Día del Padre a las 17 horas, voy a transmitir en vivo a través de mi Facebook, va a salir en la pantalla del Facebook la foto y yo voy a estar cantando la canción preferida de papá. Si tengo la pista ahí, si en la cantidad me alcanza. Bueno, esto es importante. O sea, tienen que ingresar al Facebook tuyo y desde allí poder participar. Bueno, es una buena... Puede ser también hasta una sorpresa para el padre. Sí. La verdad que, bueno, mucha gente me dijo que está buena la idea. Y hay premios. Ok. Después que termino de hacer el mini show, el mini karaoke con las canciones, el primer premio... O sea, ¿cómo reciben los números? Primero, el primer comentario que aparece con la foto es el 00, el 01, así hasta llegar. Entonces después tengo un bolillero virtual donde lo voy a sortear en vivo y el primer premio es un asado de carnicería en la esquina de José Rivas que nos regala pollo, chorizo y morcilla. El segundo premio es de la gente amiga de Loco por la Pizza con un desayuno y una pizza. El tercer premio es la papelera que nos regala una picada completa y el cuarto premio de pescadería Salto de Mauricio Herrera en Beruti y Mitre que nos regala una orden de compra de mil pesos en pescadería. Bueno, impresionante porque además no solamente es una sorpresa y un buen momento para reconocer la labor también del padre, sino también porque hay premios y hay muchos. Así que bueno, la verdad que felicitaciones. Bueno, sí, obviamente agradecerle a la gente que me apoya desde hace mucho. Son sponsors míos personales de los cuales solamente pedí cuatro porque tengo mucho más que me apoyan y de lo cual también me ayudan económicamente más en este tiempo de pandemia que también ellos son afectados obviamente pero que siguen siendo fieles a apoyar todo lo que emprendo. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Bueno, hablamos un poquito más de la radio, cómo la gente puede escucharte, cómo tienen que hacer, qué música pasan ahí si tenés contacto, digamos, con los que están escuchando la radio. Bueno, trabajo en realidad en FM Ciudad los días sábados en un programa que sale de 10 a 12, sale transmitido en la página de Uno por Semana que es nuestra página del programa. Después, trabajo, programo, la 101.9 FM Mía, donde ahí están las publicidades, obviamente, y la programación la armo yo, todo lo que sea música. Y bueno, cuando se descontrola algo trato de acomodarlo. Después, tengo una radio online que es a través de un enlace que yo le paso a la gente por WhatsApp, por Messenger y a veces lo publico en mi Facebook que tengo en Facebook. Radio Fusión El Cordobés o Claudio El Cordobés. Esos son los dos Facebook para comunicarse. Como hay mucha gente que se agrega, entonces se me llenó el de Claudio El Cordobés y se radiofusión El Cordobés. Tocan el enlace y automáticamente se va a un reproductor MP3 de color negro para que no le gasten batería al teléfono o a la tablet o a la compu. Y a la vez es un reproductor MP3 donde tampoco consume mucho dato como sería en Spotify que le gasta muchísimo dato. Esas son las ventajas para que la gente... Y a veces, cuando puedo, hago más programación en el día porque obviamente tengo mi trabajo. Yo hago servicios generales para vivienda y comercio que es en realidad mi oficio desde el pueblo que vengo, de áreas provincia de Córdoba. Era uno de los que más trabajo tenía. Llegué a tener hasta 5 empleados en ese oficio. Electricidad, plomería, arreglé un montón de cocinas acá desde que empezó la pandemia que no nos dejaban cantar y no nos dejaban hacer cosas. Bueno, empecé a hacer algunas facturas, tortitas negras hasta que nos dejaron empezar a ir a trabajar en las casas. Largué la publicidad y ahí empezó a salir, bueno, arreglé un montón de hornallas de cocina, pinté casa. En realidad yo en Saldo también construido casa para la empresa Montreal. Entonces, la idea es que llego a trabajar en una casa, ofrezco todos los servicios que sean necesarios, lo único que no hago es refrigeración y gas cuando necesitan matriculación. Lo demás lo hago todo. Bueno, este es un claro ejemplo de cómo uno tiene que reinventarse y cómo esta pandemia a muchos nos ha, tal vez por decirlo de alguna forma también, nos dio la virtud o la posibilidad de encontrar otras herramientas. Sí, obviamente. Y yo, como siempre también, muchísima gente sabe que soy parte de un grupo solidario que es Fusión, en el cual hicimos muchísimas actividades que ayudamos a gente. Hoy estamos realmente muy atados de poder hacer algo. Entonces, se me ocurrió una idea de hacer un sorteo virtual que se llama La Bola Loca, en la cual también tengo otro Facebook para eso, y en lo cual, o sea, vendo los numeritos, llega el domingo, hago el sorteo en vivo a través de ese Facebook, que después si quieren me lo piden por privado, y el 10% de la ganancia, porque obviamente también es una ayuda económica para mí, el 10% de esa ganancia lo hago acumulativo para que cada dos meses se lo regalo a alguien que necesite o pañales o mercadería o algún remedio, o si no, un sorteo totalmente exclusivo para ayudar a alguien. Bueno, la verdad que es impresionante todo lo que estás haciendo, todo lo que has hecho, y lo que has hecho antes también de la pandemia. Así que, bueno, muchísimas gracias, que tengas mucha suerte, y que mucha gente, obviamente, participe ahora en el Día del Padre y que puedas cantarle a muchos padres. Bueno, gente, como siempre, gracias a Canal 6, gracias a cada vez que los encuentro por ahí, a veces como colega haciendo alguna transmisión, siempre la mejor onda y la humildad de ustedes que para mí me hace bien. El reconocimiento de la gente, el afecto, como siempre digo, Salto tiene unos brazos muy grandes para lo chiquito que soy, porque no solo me abraza, sino que me rodea con sus brazos de afecto, de solidaridad, de entenderme y siempre abrirme puerta. Y la cosa que se me ocurre en la cabeza siempre me siento apoyado. Así que, para todos, los espero para el Día del Padre, que tengan una muy buena semana. Acuérdense, mi Facebook es Claudio del Cordobés, entran ahí y ahí van a ver cómo participar. Muchísimas gracias a todos.